Pero todo se terminó, porque le van a acabar La final con la azúcar, la voy a ganar papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Pero no ganó la verdad, que no es el campeón mundial Y al hielo, en el cielo no podemos ver Con los ciegos y con las tortas, alentándolo a llover